Música 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 Tú ya que eres el pifostio que se ha montado por la desgracia de maléfica con lo bien que estaba saliendo el bautizo, coño Oparo, relájate y no tomes pesambre que eso es lo que ella quiere, anda ven y tómate un carajillo con nosotras, eh. Yo propongo que la arrastremos de los pelos de la seta y verás como se le quita la tosena Eso es de barrio bajera, así que ya me dirás que hacemos Pues podríamos juntarnos las cuatro y pastar con ella. Y una mierda, va a pastar con sus muertos. Ea, ya salió la del PP y la del PSOE. Y lo dice la de Podemos. Yo es que si me dejara y la moñaría viva, la arrastraría por todo el castillo y la colgaría de la Torre Marta Tú sigue hablando así que te van a quitar el título de Hada Madrina. Acuérdate, cuando casi pierdes las alas por liar la parda con aquel portero en la despedida de la Remi. Y deja de hacer galletas, a ver si por un café te tienes que meter esto a la fábrica de Cuétara A ver si voy a contar yo lo que te metiste la otra noche Marrani, pero que podemos hacer, que podemos hacer, que podemos... ¡Ay, que ya lo tengo, nena! Cuenta, 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 cuenta... Pues se me ha ocurrió que... Que aquí hay mucho cotilla, suelto Que no se entere nadie Pero tan gordo, eh, Amparo Vámonos a la otra parte Si aquí no hay nadie, gopón Amparo, nos tienen un sin vivís como ahora sea una mierda, verás Que no, que es una idea buenísima, buenísima que se me ha ocurrido ahora mismo Pasa gorda Nos metemos unas rayicas de coca que me he traído aquí, mira que bueno ¡Ay, a ver, yo prime! ¡Que no, que es broma, tonta! ¡Ay, que vicio tienes, jodía! Nos deberíamos centrar en el tema de la princesa ¡Ay, pues la transformamos en pimiento y así no puede pinchárselo, eh! ¡Ay, que es verdad, no puede! ¡Ay, sí! Eso no se puede pinchar, si no tiene dedo Hasta que Masléfica se hiciera un arroz con conejo Sí, 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 sí Ay, coño, es verdad Acuérdate de que Masléfica es muy arrocera La hostia es que se las sabe todas Ya me dirás tú qué coño hacemos para que no encuentre a la muchacha y se la cargue Si es que como no me dejáis hacer lo que hay que hacer ¡Soy unas cagas de mierda! No digas esas cosas que la violencia no es la solución Lo que hay que hacer es pensar tranquila, relajada, en un sitio apartado, con los pajaritos de fondo Uy, qué rollo, pues yo pienso que una hostia a tiempo es una victoria Ahora sí que lo tengo de verdad Madre mía, pero como no se me ocurrió antes La granja del leñador, así que nos podemos esconder ahí con la chiquilla y no nos encuentro ni muertas Y además Masléfica no puede con el campo y con la loa boñiga de vaca Ay, señor, sí que lo tenemos hecho, lo tenemos hecho Hombre, para su majestad va a ser un poco putada Porque llevarnos a su hija recién nacida durante 16 años y luego devolvérsela de aquella manera Pues, hombre, un poco putada es Pero y lo contentos que se van a poner cuando se la devolvamos con 16 añazos Tolozana en edad de merecer y echa un pincel Está insinuando que la criemos ¿La aquí presente? Mira, dase la vuelta, chocho ¡Hostia! Ay, qué bonito, pero si parecemos las pastorcillas del Belén Nada más que nos faltan la gallina y las ovejas Ya estás tú que eres una borrega ¿Y viviremos en el campo? No, en Marina 2, ciudad de vacaciones Pues claro que en el campo, Mari, que parte gilipollas a veces A mí no me gusta, todo el día dando de comer a los bichos y limpiándoles la mierda Sí, y acariciándolo y sacándolo a pasear y cortándolo el pelo Por favor, ¿tú me podrías pasar un poco de mierda de la que se fuma esta? Ay, que ya no pasó droga, eso eran cosas de mi juventud Oye, pues podríamos plantar un huerto de marihuana en pleno bosque para consumo propio y sacar una perrilla No, 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 nada de droga y nada de magia, que vosotras sois capaces de crearla con la varita mágica Si somos pastoras, somos pastoras ¿Y quién cojones va a limpiar y hacer la comida, tú? Ay, pues llamamos a un chino, yo qué sé Ay, pues deja que guarde al menos una de emergencia por si pasa algo muy gordo, muy gordo, muy gordo Bueno, pues si pasa algo muy gordo llamamos a los bomberos y así nos alegramos la vista Que traigas pa' acá la varita, coño Mira que cuando te pones cabezona, pero si eres una irresponsable en la puta boca Venga, traes pa' acá que yo las guardo muy bien, ni que las fuera, vendes por Wallapop Y ahora vamos a contarle a su majestad nuestro brillante plan ¡Ambaro! ¡Ay, señor mío! ¿Cómo la voy a echar de menos, Gervasio? ¡Calla tonta, que nos ahorramos la crianza! ¡Ja, ja, ja, ja!